¿Cuál es el tiempo sin ir a la casa? ¿Cuál es el tiempo sin ir a la casa? ¿Cuál es el tiempo sin ir a la casa? ¿Cuál es el tiempo sin ir a la casa? ¿Cuál es el tiempo sin ir a la casa? ¿Cuál es el tiempo sin ir a la casa? Hay un comentario en el barrio de los sitios, pero hay un comentario peligroso en el barrio de los sitios que Cachirulo, que Cachirulo no quiere mantener su latón con tapa. ¿Cuál es el tiempo sin ir a la casa? ¿Cuál es el tiempo sin ir a la casa? ¿Cuál es el tiempo sin ir a la casa? ¿Cuál es el tiempo sin ir a la casa? ¿Cuál es el tiempo sin ir a la casa? ¿Cuál es el tiempo sin ir a la casa? ¿Cuál es el tiempo sin ir a la casa? ¿Cuál es el tiempo sin ir a la casa? ¿Cuál es el tiempo sin ir a la casa? ¿Cuál es el tiempo sin ir a la casa? ¿Cuál es el tiempo sin ir a la casa? ¿Cuál es el tiempo sin ir a la casa? ¿Cuál es el tiempo sin ir a la casa? ¿Cuál es el tiempo sin ir a la casa? ¿Cuál es la casa? Recuerdo que yo era muy muchacho y yo pertenecía a las estrellas amalianas. ¿Tú sabes lo que es la estrella amaliana, Marta? No, no, ahí la gente lloraba cuando cantaba. Y yo no sé qué me pasaba a mí cuando yo llegaba ahí que decía cualquier cosita. La gente me tenía que escuchar porque decía, sí, era un chamaco y todo, pero coño la pega de alguna forma que era un revuego, Marta. Era un revuego muy grande y entonces era solamente yo un muchacho, un muchacho ni pensaba yo ser guasamba. Mi mamá me mandaba para la escuela y cuando yo sentía la rumba de Solal de los Muertos. ¿Eso era allá dónde? En Las Villas. El Solal de los Muertos aquí en el barrio de Sumaría, ahí en Indio y Corral, ahí. Ahí se formaba una rumba grandísima, pero entonces estaba la goma brillante de aquel momento que era la voz de Barito Aparicio, el pícaro, que cuando ese hombre cantaba las flores se abrían. Se abrían. Porque ese era el ruiseñor. Nadie se machitaba. Después de muerto, lo sigo recordando, porque fue el que me dio todas estas excursiones para que yo supiera lo que era la timba y esto es el momento que estoy viviendo. ¿Eh? Que se vayan los malos y vengan los buenos, que se vayan los malos y vengan los buenos, que se vayan los malos y vengan los buenos, que se vayan los malos y vengan los buenos, que se vayan los malos y vengan los buenos, que se vayan los malos y vengan los buenos, que se vayan los malos y vengan los buenos, que se vayan los malos y vengan los buenos, que se vayan los malos y vengan los buenos. ¡Que se vayan los manos y vayan los buenos! ¡Que se vayan los manos y vayan los buenos! ¡Sí! ¡Coño, tremendo CERRE! ¿Qué pasa? ¿Pero cuando tú tiraste ese número, ¿qué te dijeron a ti a ti? No, y me comparo mi intriga. ¿Pero tú eres el pico de hoy? No, porque imagínate, ¿sabes que es una gente sencilla, no joven? Sin tanta cultura. Sí. Porque yo nunca fui a la escuela de la era mal. No, hombre, no. Si los verdaderos rumberos nacen de... De la calle. De la calle. Dígale usted cómo usted nació. No, 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 no. ¿Usted nació? Un balcón a la vela. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Donde quiera que tu vayas, guazamba por aquí, guazamba por allá! ¿Qué tu has creado con ese público de Querétaro? Imagínate, al lado de Marta, la chapadera. Al lado de Marta, la chapadera, yo he formado tantas cosas que le traqueté el mango. Mira, a ver si es verdad, si es un chisme entre se ver y tomas cita la toa. Joder, María, por Dios. Guazamba se pasaba la vida con un perrito cargado así, que no lo dejaba caminar. Y mi mamá le decía, Guazamba, suelta el perro. Eso yo sí no lo le sé. Guazamba, que no te deja la rumba. Guazamba, pues la rumba. Guazamba bailando. ¿Qué cosa? Ay, pero me están firmando, ¿por qué estoy vestido tan feo? Ay, Jesucristo, Padre Santo, que estás en los cielos santificado. Guazamba bailando. Y yo no sé bailar, porque yo no sabía bailar, porque era maestra. Entonces, cuando era maestra, ni bailé, ni tomaba ron, ni hacía nada. Y perdí los mejores tiempos de mi vida, comiendo mierda. Y Guazamba bailando rumba, y divirtiéndote. Ya tú sabes cómo fue aquello. Y gozó todo lo que le dio la gana. Hasta que vino Fidel, pero ¿a vez para qué vino Fidel? Se metió en un barco y era el mejor, el mejor músico. Guazamba. Hablar de Guazamba. Ese ha sido un rumbero de La Habana Vieja Natal, de cuando los años de antes de yo nacer, ya tenía su figura, porque él fue el creador del ritmo La Guazamba. La Guazamba. Que no se llegó a difundir tanto, pero fue el creador del ritmo de La Guazamba, donde él intervino, con Tata Wines, con Peyo, el difunto Peyo, el Afrocan, el creador del ritmo del Mozambico, con Luisa, con Luis Chacón, el trabajo con muchas figuras, con Chabalonga. Con Chabalonga. Yo me recuerdo cuando yo hice la Guazamba. Muchacha, estaba yo que fui para allá, para la casa, casi embriagado, de tanto andar, y dije, ¿Cómo será posible de que todo el mundo tenga ritmo y yo no tengo ritmo? ¿En qué año fue eso? Eso, porque el año 61 de Marta, yo era un piquinaco, era un muchacho. Y entonces ahí mismo, me recuerdo que tuve el sueño, y en el sueño ese decía, Baila la Guazamba más rica que la samba, baila la. Baila la Guazamba más rica que la samba, baila la. Baila la Guazamba más rica que la samba, baila la. ¿Cómo dice el coro? Baila la Guazamba más rica que la samba, baila la. Baila la Guazamba más rica que la samba, baila la. Oye, venga a ver, este ritmo que es Guazamba, para que lo baile como la samba, baila bien, este ritmo con dulzura, para que lo baile con sabrosura, para que te vas a bailar el mambo, para que te vas a bailar la rumba, ven aquí y verás que mi Guazamba, de verdad, este ritmo si le zumba, baila la Guazamba más rica que la samba. Tiene mucho, mucho, pero muchos números de su propia creación, de cuándo antes de yo nacen, entonces por eso yo pienso que está buena la idea, que eres merecedor, que se le reconozca como una figura más, de nuestra cubanía como rumbero, ¿comprende? Porque hay muchos tesoros escondidos, los diamantes que están ocultos, que se necesita también, que dar a conocer al mundo, que no estén rechazados, ni apartados, olvidados, sino que se le conozcan a mí. Y yo por lo menos soy creadora, parte y fundadora, de las raíces del maestro Guazamba. ¡Mari! ¡Mari! ¡Mari, cera! ¡Casera, no te acuerdes a dormir, sin comerte un cucurucho de maní! ¡Tres, uno y cuatro, nada más! ¡De maíz! ¡De maíz para tamales! Yo traigo una canastica chiquitita y bonita, ¡La traigo de todos colones! ¡Caballeros! ¡Ecoa, jajones! ¡Vecina! ¡Combra, escoja, deja! ¡Ecoa! ¡Date de la cañería! ¡Ecoa, jajones! ¡La yesberita llegó! ¡Oye! ¡Ernesto, natividad! ¡Llego! ¡Vamos! ¡Abre camino para tu destino! ¡Ay! ¡Qué cancha usted esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdenlo! ¡Uyame, ¿esto es el Guasapa? ¡Guasapa, sí! ¡Guasapa, sí! ¡Guasapa, sí! ¡Guasapa, sí! ¡Y ahora bien que me están llamando! ¡Ah! ¡Pero qué es lo que ustedes quieren? ¡Ya, siempre! ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¡Como por mano deiendas nuevas! ¡Vama, acá! ¿Dos están los músicos, eso? ¡Llamen los dos! ¡Eyy! ¡Eyyy! No voy a agradecer lo que no voy a agradecer. Ahora, caballeros, 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 caballeros,еры, jajajajajajajajajajaja. No voy a agradecer en taquilla para su familia. Laura, damandалы, pronounced like a cocina. Oye, ¿qué le pasa? Bándame, bota Quiero irte a mi escuela Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, 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 bota Nunca me enseñó a mí a bailar de rumba La maestra La maestra no podía bailar de rumba Pero él sí bailó Él nació Para eso Cada cual aquí nace con sus cosas Mucha bomba Le gustan mucho las negras Siempre con las negras Con una negra de tortero Y tan fea Y tan fea Le llegan a la puerta Estaban muy rosa Y tan fea Que le llegan a la puerta Estaban muy rosa Entonces la encargada Me dijo Guazamba Te vas a tener que mudar de aquí Tú sabes por qué te vas Por tu mamá Tú sabes por qué te vas Por tener que mudar de aquí Porque si tú no te mudas Hay un enemigo ahí Que tú tienes ahí Que dice que tú le estás mirando A la mujer por la noche Mentira Y entonces ¿verdad? Manda Yo estaba decareando con ella Pero no pensaba que me iban a vigilar ni nada Y entonces se formó el chimbe en el solar Cuando fue que dije Solar, maldito solar Lo único que yo siento Que me tengo que mudar ¿A dónde? De este maldito solar Sí Porque la encargada me ha recomendado Porque la encargada me ha recomendado Que no quería un chimbe en el solar Chimbe bagi 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 Ay, 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 ay Oye, dame la cuenta Que me pudo mañana Que me pudo, me pudo Que me pudo mañana Oye, me pudo, me pudo Por la manzana Oye, me pudo señores Que me pudo mañana Oye, me pudo, me pudo Que 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 me pudo, 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 me pudo, me pudo, me pudo Que me pudo, me pudo, me pudo, me pudo, me pudo Yo tenía como 15 años Que me pudo, me pudo, me pudo Y me pudo, 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 solo a las 9, explotó aquella bomba de una bomba tremenda, Marta, que yo mismo me mandé a correr y yo no sabía que yo la había puesto. Ese le decía a Silvio Castillo, el Capitán Batalla, andaba junto conmigo, yo le cogía hasta miedo, porque ese hombre pedía un fofo a la guardia, no sé, y de pronto le decía en el nombre del 26 de julio que era justiciado. Y le metía su balazo, pero no es que le metía el balazo, le metía el balazo y se echaba a reír, porque había cumplido con la revolución. Bueno, había que hacerlo porque había mucha discriminación en aquel momento con herneros, ya lo llaman de Carriola, estaba Aventura, que cuando salía por una parte por ahí para allá, nada más que de Aventura había que correr, estaba acá a Ratalá, que era un fenómeno, me imagino, yo tenía que vivir todo eso en todo aquel momento, bastante, bastante mal. Y entonces ahí me fundé en la clandestinidad, conjuntamente con esos señores y con la misma, llegó el día primero de enero de 1959, donde vino el triunfo de nuestra revolución cubana. Y yo me recuerdo que yo andaba con una pistola, una cosa grandísima que le decían, un mouse, un mouse alemán, porque yo andaba con un mouse, y ahí mismo fuimos y tomamos el cuartel Sacanfuroso. Y ahí tuvimos que formar tremendo perro lío, bajado yo, pero Marta en realidad la policía no me gustó, nada más que estuve un año en esas combinaciones, hasta que me fui para la música. ¿Que la vida tuya verdaderamente? No, la vida tuya siempre fue la música, cantar una negra linda. Voy a cantar un bolero a la muñeca esta, me voy para allá, fíjate que romántico. ¿Pero cuántas muñecas que hay ahí? No, mira la muñeca esa. Más rayos, pato chumba allá. Me voy para ti ahora. Acércate, mulata, a ver, para ver, porque es lo que te va a cantar es para él. Aparte que después de que termine yo de cantar te quiero hablar contigo antes de que te vayas. Vaya, vamos allá, a ver. Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego, y no nos comprendes. Voy a perder la cabeza por tu amor, ya yo no sé si he perdido la razón, porque tú te arrastrarás en mis sentimientos. Que al final aclaro, veo, que te estás burlando, que te estás riendo, en mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Voy a perder la cabeza por tu amor. Gracias. ¿Cuál es esto? ¿Esta llamada no cuadra? Sí, pero eso me dice... Ese es una respuesta. ¿A ver que tú vas a cantar de algo? Que yo sé de tu carta lindo. ¿Ella va a decir algo? Ella va a decir algo. Cualquiera. Oye, pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Escucha, escúchame. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueña, quiero que te vayas por el mundo. Yo soy mucha gente, yo quiero que te besen otros labios para que me compares, hoy como siempre, si encuentras un amor que te comprendas y piensas que te quieres más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde, te vas porque yo quiero que te vayas. Oye, señora, no se me vaya a ir, porque me ha dejado el cerebro atormentado en una presencia tan grande que me siento, que me siento en una forma tan grande que te tengo que decir, si estando contigo me olvido de todo, estoy de mí. Bueno, por aquí tenemos también un gran intérprete y un gran intérprete y un gran poetiza de nuestra cultura, el Capitán Aria, que se encuentra entre nosotros. No podemos dejar de pasarlo por una cosa, ¿qué tenemos? ¿Qué es capaz de decirle tú a tu pueblo aquí en tus poemas? Le canto a la mujer hermosa del Valle del Yumurí, a la mujer que cultiva las tierras camagüeyanas y a la señora Mariana, la madre de los maceros, a la niña que recoge los frutos del campo arado y a la joven que ha sembrado de violetas y margaritas lo que no sembró Batista, lo que cultivó Fidel. Por los campos de mi Cuba pasan hombres y mujeres, niños, adolescentes, que van cultivando el presente, que van abonando el futuro. Que sabe el yanqui que oprime al pueblo trabajador, al pueblo que con sudor cultiva y siembra sus tierras. Y a usted, señor presidente, le gana la guerra con el periodo especial. Sepa, señor presidente, que a noventa a mí estoy y le grito con clamor de un pueblo que no se rinde, que aquí tiemblan los cobardes. Aquí, aquí mandan los humildes. Duño, qué cosa más grande. Está fuerte, está fuerte. Encontré a usted. No, no, está fuerte, está fuerte. Yo venía de mi trabajo y no empecé a encontrar a usted, maestro. Pero que el problema que hay muy grande es que nosotros nos encontramos siempre en las partes buenas de nuestra vida. Usted sabe, cuando yo fui a la primera gira esa por el mundo, usted fue uno de mis grandes apoyos y me dio esa fortaleza. Cuidado con Guazamba, con Guazamba lo quiero. Pero yo lo que quisiera saber el gran sueño que tú tuviste, ¿por qué tú creaste el tiempo de la colonia? Chica, mira, yo te voy a decir una cosa. En el tiempo de la colonia, cuando yo hago esa creación, mal. A ver qué pasó. Yo estaba así soñando y siento que un mayoral está diciendo, negro, a trabajar, negro, a trabajar. Y cuando yo veo, estos son negros que están trabajando. Entonces cuando yo digo, si en el tiempo, la colonia. Todo el mundo va a decir eso, ¿cómo dice? En el tiempo de la colonia, tiempo desesperido, tiempo en que los negros con vos, repí que te ha bajado. Ay, mi Dios, que no chaquea, en que los negros con vos, repí que te ha bajado en vos. ¡Una yo mamá! ¡Yo! ¡Sala, Mareco! ¡Mareco, Sala! Si se ha huiriculto, no huirindinga, no va a escuchar cuentos, yo te voy a bajar con licencia a los negros con vos. ¡Hice lo mismo con vos, Reapia, el mismo Quintembo, bajar un perma. ¡Sala, Mareco! ¡Vale, Cusala! ¡Bueno, negro! ¡Ah, cará, está venido Mayorá! Como ya han trabajado mucho, le voy a dar licencia a negro, para que hagas tu fiesta, Congo. ¡Sí, mi Mayorá! Fiesta, sí, pero sin trampa. No, mi Mayorá no va a haber tu trampa. Cuando te vea haciendo una trampa, negrita, tú sabes que te estoy casando, pueden hacer tu fiesta, negra. ¡Límpialo, como San ve lo manda! 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 Ay, famelos manas Eh, famelos mía Eh, famelos mía Eh, famelos manas Eh, famelos manas Eh, 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 caminando Eh, eh, caminando Llegué, llegué, llegué Con tu palma cariér Llegué, llegué, caminando un poco Eh, 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 caminando Eh, 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 caminando Eh, llegué, llegué Con tu palma cariérrera Llegué, llegué, caminando Eh, 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 caminando Eh, 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 caminando Eh, yo la vuelve Yo la vuelve Yo la vuelve Yo la como Yo la entre Yo la vuelve Yo la vuelve Yo la vuelve Yo la vuelve La radio mía La mujer mía Yo la vuelve Yo la vuelve ¡Si Él te va a escapar! ¡Si Él te va a escapar! gettin' para ... ¡Si Él te va a escapar! Mentre S我的 Monlé C Diaz T carr van Con tu palma el ¡Si Él te va a escapar! ¡Si ganas La bandera La bandera Vi Que 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 Deb Música Guirindica, Ema Brayopata, Vitorera, Guirindica, y Brayopapé. Bueno caballeros, esta es parte de la película que estamos filmando, son secuencias. Casi, casi, casi hasta el año 1965, 66, en plena revolución, la rumba no era muy consolidada, no estaba muy interpretada, puesto que había ciertas dudas de que nuestra rumba pudiera ser un folclore autoritario de desarrollo. Imagínate, había mucha inmadurez en el sentido que la gente era capaz de matar por una rumba. Los negros en realidad éramos muy discriminados y cuando éramos rumberos, mucho más. Entonces imagínate, no era una cosa considerada como música, sino como desastre. de que la televisión lo digo compadre, lo escuchamos con la radio, sonrándonos en manos diarios, amalanca que no existe. el mundo con la televisión del mundo sonrándonos en manos de la ciudad. ¡Ae, ae! ¡Ae! ¡Ae! ¡Suscríbete al canal! 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 africana, entonces yo soy capaz de decirle a Chum, En la riqueza, en la riqueza, en la riqueza, en la riqueza, Es decir, canto para todas esas grandes, canto para Ogún, canto para Changó, para todas esas potencias grandes, ¿no? Yo sé interpretarme en ese dialecto, tal como se interpreta. Por ejemplo, por Changó digo, por Changó digo así, no sé cómo es. Ese es un canto directamente de Changó, cuando se le rinde a Mo Foribale, por su fuerza, por su desarrollo que lleva dentro de mi identidad, porque Changó es rey de rey. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Directamente. Una vez voy bajando por allá, por aquí mismo en regla, a ver una amiga mía allá abajo en regla. Y eran las 12 y cuarto, las 12 menos cuarto. Y cuando voy bajando para allá, para acá es la amiga mía que vivía atrás del cementerio. Había una negra muy bonita y yo ni me di cuenta de la hora ni el tiempo, ya estaba virada de espalda y yo cuando vi ese cuerpo tan hermoso, me dio por decirle, oye, negra linda, buenota, coño, me cago en diez. Pero acá, por mi madre que yo quiero verte la cara porque así no me siento feliz, que se yo. Y empecé a hablar con la negrona, eso son cosas reales. Y cuando la negra yo le dije, bueno, yo le quiero verte la cara para sentirme muy feliz, muy contento. Cuando ella viró la cara hacia mí, resulta ser que por un poco me mandó a correr porque lo que había era una carabela ahí en ese lugar. Y en ese lugar, por mi madre que yo le dije, bueno, yo le dije, bueno, yo le dije, bueno, yo le dije, bueno, yo le dije. Se transformó en una carabela. Yo a mí nunca se me ha montado ni la virgen del camino, pero sí he sentido, sí he sentido cosas fuertes. Por lo menos sí he estado acostado en mi cama y he sentido que me ha caído algo arriba, que no me he podido parar. Y yo pienso que es la muerte que me va a llegar y que me ha cogido entonces muerto ahí en la cama. Para eso sí yo le he sentido en muchas ocasiones. Y quisiera en realidad morirme con una mujer arriba. Porque lo más grande que hay en esta vida es la mujer. Esa ternura, ese placer, ese romance, ese sentir de papi, mami, mi china, mi amor. Esas cosas me llevan, como dicen los congos, hasta la cima, en Goya. Tengo mis dos o tres cositas para cada vez que quiero desahogar mis fundamentos. Le doy como ahomba porque no puedo dejarlo como ahomba porque si no entonces para qué yo estoy viviendo. Si la mujer es la fuerza que mueve la tierra. Es lo más sublime. Para el alma divertir. Habana, linda Habana, a ti te voy a cantar, por ser mi tierra natal. Ven a la Habana y verá, hoy almira Capitolio con brillante. Ven a la Habana y verá, palacio presidencial. Ven a la Habana y verá, un prado para pasear. Ven a la Habana y voy a alumbrado con leones. Ven a la Habana y que vivan, que vivan los españoles. Ven a la Habana y verá, por mi madre yo me muero. Ven a la Habana y verá. Porque la Habana vieja tiene tantos recuerdos grandes para mí que yo, imagínense, estando allá en Alemania, no quise abandonar la Habana vieja. Y me decían allá que me quedara, que me lo iban a dar todo. Pero que va, como la Habana no en vano, que la Habana no tiene comparación. Ah bueno, es circunstancial, es un mentiroso. La persona mentirosa es variable. Un día hice una cosa y un día hice otra, ya. A mí me gusta la verdad, aunque sea dura, pero es segura. ¡Gracias! ¡Gracias! A mí me gusta la verdad, aunque sea dura, pero no es así. ¡Gracias! 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 A mí me gusta la verdad, aunque sea dura, pero es siempre la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!